Hemos solicitado que hoy mismo, sin mayor dilación, podamos abrir el debate, designar una comisión que estudie toda esta sentencia que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, que se nombre una comisión donde ya adelantamos debe ser una comisión paritaria. Nosotros exigimos como parlamentarios de la nueva fracción 16 de julio que se nos incorpore para que podamos tener representación en este importante debate. Y por otro lado, hay temas que no podemos obviar, que es el tema de la nacionalidad de quien hoy, a mala hora y por desgracia, dirige los destinos.